Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 8 de agosto del 2024 y estos son los titulares del Nacional. Fuerza Civil mantiene despliegue terrestre y aéreo en carreteras de Nuevo León. Hayan sin vida a TikToker colombiana en departamento en la Ciudad de México. Nueva administración de Adrián de la Garza evaluará programas sociales en Monterrey. Terremoto de magnitud 7.1 sacude a Japón y activa la alerta de tsunami. En los deportes, Osmar Olvera consigue bronce en los Juegos Olímpicos. Y en los espectáculos, Taylor Swift cancela conciertos por amenaza terrorista. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a este espacio informativo de confianza en Nacional. Mi nombre es Felipe Flores y para mí es un placer saludarle. Como siempre quiero agradecerle toda su confianza por acompañarnos en nuestra página de Facebook o también en nuestra cuenta de YouTube. Y en el ámbito local déjenme le cuento que la nueva Fuerza Civil continúa un despliegue terrestre en las carreteras con apoyo aéreo de helicópteros para supervisar parajes turísticos y el área metropolitana. Se mantienen permanentes los operativos de discusión, vigilancia y auxilio, además de filtros preventivos en los municipios de General Terán, Anáhuac, Galeana, Juárez, Gualahuices, Montemorelos, Sabina Hidalgo, entre otros. Durante estos labores, los oficiales han logrado, en un periodo del año 2022 a la actualidad, la aprehensión de más de mil delincuentes con portación ilegal de armas de fuego. En la zona periférica, el Grupo de Coordinación para la Seguridad ha efectuado la detención de 826 personas por portación ilegal de armas de fuego, mientras que en la zona rural sur han sido 138 aprehensiones por los mismos delitos. Este proyecto tiene como objetivo disudir los delitos y mejorar la percepción de la seguridad de los nuevos leoneses. Y bueno, pasando a temas nacionales, una tiktoker colombiana fue encontrada sin vida en su departamento en la Ciudad de México. La mujer fue identificada como Asneidi García, quien vivía en la colonia de doctores. Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre un dolor fétido que salía del departamento de la joven de 26 años. Al llegar, encontraron junto a su cama y presuntamente tenía varios días de fallecida. Tras el hallazgo, el lugar fue resguardado por la policía, quienes informaron lo ocurrido al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y quien realizará las indagatorias del caso. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la joven, sin embargo, las autoridades ya se encuentran investigando. Según medios nacionales, la joven de 26 años de edad llegó hace dos años a México. Precisaron que ella se dedicaba a realizar diversos contenidos para las redes sociales, principalmente para TikTok. La pareja de la colombiana, un adulto mayor, dijo a las autoridades que desde hace 15 días no sabía nada de ella. Y antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría invitarles a que visiten nuestra página web en nacionalperiodico.mx. ¿Y qué le parece si continuamos con la información en el ámbito político con mi compañero José Daniel López? ¡Adelante, Daniel! La continuidad y efectividad de los programas sociales en Monterrey estarán bajo una estricta evaluación por parte de la nueva administración del alcalde electo, Adrián de la Garza Santos. Así lo confirmó Fernando Margainzada, coordinador general del equipo de Transición, quien indicó que los proyectos sociales actuales se mantendrán en la próxima gestión municipal, siempre que demuestren un impacto positivo en la calidad de vida de los regimontanos. En la reunión de Transición, asistieron representantes de importantes cámaras de comercio como Canaco, Caintra y Coparmex, así como agrupaciones civiles como Vértebra e Iniciativa 360. Durante la conferencia se abordó el Eje Monterrey para Todas y Todos. En este marco se presentó información clave proveniente de la Secretaría de Desarrollo Humana e Igualdad Sustantiva, el DIF, y los Institutos de la Mujer y de la Juventud, instituciones que jugarán un papel central en la evaluación y posible reestructuración de los programas sociales en Monterrey. Esta iniciativa subraya el compromiso de la nueva administración de asegurar que los recursos municipales se destinen a proyectos que verdaderamente beneficien a la comunidad, con un enfoque particular en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por mi parte es toda la información, que tenga una excelente tarde, nos vemos el día de mañana. Y bien, en temas internacionales, un terremoto de magnitud 7.1 tuvo lugar este jueves en el sudoeste de Japón, lo que llevó a la agencia meteorológica del país a activar una alerta de tsunami de hasta un metro en las costas del Pacífico de la región. El sismo tuvo lugar a las 16.43 horas local en Japón, a una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kayusu, según la agencia. El temblor, cuya magnitud fue revisada desde el preliminar 6.9, alcanzó en la mitad de este de Miyazaki la intensidad de 6 inferior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, que mide la agitación en la superficie y su potencial destructivo, y la intensidad 5 inferior en el resto de la provincia y el este de la vecina Kayushima. A raíz del terremoto, la agencia meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami que estima que podría alcanzar el metro de altura en las costas de Miyazaki, Kayoshima y Koshik, así como en la región de las islas Taneiyashima y Yekushima, cerca del epicentro y hasta 0,2 metros en el archipiélago de Okinawa o las islas Owasawa, a unos mil kilómetros al sur de Tokio en el Pacífico. Las autoridades meteorológicas están instando a la población a mantenerse alejadas de las costas y desembocaduras de los ríos ante la esperada llegada de las olas y pasadas de las 5 horas, mientras se está evaluando los potenciales daños por el sismo. Tampoco consta por el momento que el sismo haya causado daños materiales significativos o víctimas en el sudoeste de Japón, un país con gran actividad sísmica y cuyas infraestructuras están diseñadas para resistir terremotos, además de contar con barreras ante tsunamis en sus costas. Y antes de continuar con más noticias, quiero invitarles a que nos sigan en X e Instagram, donde nos encuentran como arroba el nacional red, esto para que usted esté bien informado. Vamos con mi compañero Carlos Ramírez a los deportes y mi compañera Rubí Rosas, nos trae la información de los espectáculos. No se despegue a que seguimos con más. Deportes Muy buenas tardes, tengan todos y sean bienvenidos a la sección deportiva y el Regio Montano Osvaro Olvera consiguió su segunda medalla en París 2024 luego de adjudicarse con la presea de bronce en los clavados individuales de 3 metros y fiel a su estilo compitió a mano contra los chinos C.G. Chie y Wang hasta el último momento. Su calificación final fue de 500.40 puntos sacando 70 unidades de diferencia con respecto al cuarto lugar del estadounidense Carson Tyler. Pasando al fútbol, hoy los Tigres tendrán su actividad en los 16 de final de la Leagues Cup cuando enfrenten a los Tuzos del Pachuca a las 19 horas donde buscarán un boleto para la siguiente ronda del certamen. Esto sería todo de mi parte, yo lo veo mañana con más información. Espectáculos Taylor Swift canceló sus tres conciertos en Viena, la capital de Austria, tras la detención de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo. Así lo informaron los organizadores de la gira en un comunicado. Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos 10 días laborales. La cancelación es predecida por una operación antiterrorista llevada a cabo hoy en Austria en la que se arrestó un joven de 19 años en la localidad de Ternitz, a unos 65 kilómetros al suroeste de Viena y a un segundo detenido en la capital. La investigación sigue en curso y aparentemente hay más sospechosos a los que se están buscando. Las autoridades informaron de la radicalización del joven que en julio juró lealtad al actual líder del Estado Islámico. Es todo por mi parte, yo los veo mañana con más información. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Yo le invito a que nos siga en nuestro canal de YouTube, Periódico Nacional, y también a que descargue nuestra app oficial, el Nacional Periódico, disponible en dispositivos iOS y Android. Es todo por nuestra parte el día de hoy. Nos despedimos, pero antes me gustaría agradecerle a mis compañeros y al director por esta emisión. Yo los veo el día de mañana con más información y que tenga... Muy buena tarde. ¡Gracias!